¿Cómo amaneciste? Más o menos, hija. No me gusta verte así, ¿eh? No te preocupes tanto, mi amor. Se me va a pasar pronto. Me imagino que te diste cuenta del escándalo que vino a hacer Ángel ayer en la noche. ¿Cómo no me iba a dar cuenta si casi tiran la puerta? ¿Y qué sería eso tan importante que quiera hablar contigo? De seguro ya se enteró que la voy a demandar. Y vino a suplicarme que no lo haga. ¿Y por qué la vas a demandar? Por cosas de negocio que no tengo ganas de explicarte ahora. Está bien. Oye, ¿y has podido averiguar algo sobre ella? No. Quise revisar los documentos que debió haber entregado cuando entró a trabajar conmigo. Pero yo no había nada. Eso quiere decir que ni siquiera tengo un acta de nacimiento suya para saber de qué pueblo vino. A mí me dijo el nombre alguna vez, pero la verdad no me acuerdo. Tal vez mi papá lo puede saber. ¿Y él por qué? Bueno, porque Susana Chávez trabajaba con él. Y hasta donde yo sé, ella y Ángela nacieron en el mismo lugar. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás, Emilia? Mira, qué sorpresa. Vine a buscar a Humberto, pero me informaron que ya no trabaja aquí. ¿Es cierto? Bueno, pues sí. De hecho, estamos en proceso de disolver nuestra sociedad. ¿Qué? ¿Tuvieron algún problema? Digamos que tuvimos algunas diferencias. Oscar. Ay, Oscar. ¿Qué te pasa? Fui a hablar con la tal Jimena esa sobre lo que nos contó hoy Bruno en la mañana. Y no sabes lo que me dijo. ¿Qué cosa? Bueno, no sé cómo ni por qué, pero parece que ella está segura que... que el infeliz de Humberto Gallardo efectivamente era el padre del hijo que Catalina estaba esperando. Pero esa muchacha, ¿cómo puede saber eso, hombre? Algo me dijo que alguna vez los vio juntos y luego habló con él. Bueno, el caso es que me lo dijo con mucha seguridad. Y si lo dijo fue por algo, ¿no? Bueno, yo creo que ya es hora de aclarar esto. Y lo voy a hacer en este mismo momento. No, no, no. Por favor, ¿a dónde vas, Oscar? Oscar, ¿a dónde vas? Por favor, Oscar. Es que... Espera, te voy a buscar un vaso de agua. Te lo agradezco, pero no te esfuerces tanto. Acuérdate que en este mundo cada quien se rasca con sus propias uñas y arregla sus problemas como mejor pueda. Contéstame, Diana. Diana, ¿fue eso lo que Jimena Chávez vino a decirte hace unos días? Sí. ¿Y por qué nunca me lo dijiste, hija? Porque me negaba a aceptar que mi papá y mi mejor amiga hubieran tenido una relación tan sucia. Además, yo no tenía por qué creerle a Jimena. Independientemente de ella. Eso es algo que los papás de Catalina ya sospechaban. Me siento tan defraudada. Poco a poco me he dado cuenta que mi papá no era como yo creía. Y me siento muy mal contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Pues porque toda la vida te he criticado y hasta te he echado la culpa por el divorcio con mi papá. Y la verdad, no es justo que siempre lo haya defendido solo por ir en contra tuya. He sido muy injusta. Por favor, perdóname. No, hija. No tengo nada que perdonarte. Sí. Es mucho por lo que tengo que pedirte perdón. Es cierto que hemos tenido todas las diferencias del mundo, pero tengo que reconocer que tú siempre has sido honesta conmigo y mi papá no. Sin embargo, al que puse en un pedestal fue a él y no se lo merecía. Nadie es perfecto, Diana. Diana, todos cometemos errores. Sí, pero hay errores que no se pueden disculpar, como el engaño y la hipocresía. Sí. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Fui a buscarte en la mañana al despacho y me encontré con la novedad de que ya no trabajabas ahí. Y luego entendí por qué. Eres una caja llena de sorpresas, Humberto. ¿Sabes qué, Emilia? No estoy de humor para reclamos. Lo que hubo entre la hija de Óscar y yo es algo que a ti ni te va ni te viene. Eso es cierto. Pero da la casualidad de que Diana es mi hija y a ella sí le afecta. Te recuerdo que Catalina era su mejor amiga y como comprenderás, no fue muy agradable para ella enterarse de que murió esperando un hijo tuyo. Diana se siente muy defraudada de ti, Humberto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a disculparme con ella? Ay, mira, por favor, tampoco te hagas el digno. Porque Diana tiene toda la razón de sentirse así. Eres su padre, Humberto. Ella te respetaba, te admiraba. Y tú le estás demostrando que no te mereces ninguna de las dos cosas. ¿A eso viniste? ¿Va a advertirme que estoy a punto de perder a mi hija? No, no vine a eso. ¿Entonces? Dime. Vine a preguntarte de dónde es esa muchacha que estuvo trabajando contigo. ¿Cómo se llama? Susana Chávez. ¿Y para qué quieres saber eso? Porque tengo que llenar unos papeles de Ángela. Y como ya no tengo ninguna relación con ella, pues no me queda más remedio que venir a preguntarte su lugar de nacimiento a ti. Es un pueblo que se llama El Rosario. Pero la verdad no me acuerdo en qué estado está. Lo único que sé es que es al norte y junto al mar. Creo que con eso es suficiente para encontrarlo. Gracias. Y a propósito de Ángela, les deseo lo mejor. Aunque la verdad dudo mucho que con ella vayas a llegar tan lejos como con Catalina o con Irla. Porque aunque a mí no me gusta aceptarlo, Ángela Bernal es mucho más inteligente de lo que fueron ellas.